Hola amigos de Estrellas Tuf, en este video vamos a ver como los personajes de Henry Danger han cambiado luego de 10 años. Sabremos sus nombres, edades, también algo más sobre sus vidas y compararemos el aspecto del elenco en el 2014 y como lucen ahora en 2024. No olvides darle like y suscribirte al canal, y de esa forma, seguir viendo más videos como este. Así lucen en la actualidad los personajes de Henry Danger. Jace Norman, es actor. Comenzó su carrera en 2012 en la factoría Nickelodeon. En esta serie interpreta a Henry Dark, un joven demasiado guapo. Es el ayudante del Capitán Man, proporcionándoles variedad de artilugios. Hoy en día, tiene 24 años. De pequeño era disléxico, lo que en la escuela le produjo algunos problemas con los compañeros. Tiene una hermana y hermano mayores. A Jace le encanta pasar tiempo con su perro. Real Downs Real Downs Es actriz, aunque también tiene experiencia en el baile, comenzó a actuar con tan solo 3 años. Aquí es Charlotte, la mejor amiga de Henry. Es una gran fan del Capitán Man. Y muy pronto descubre el secreto de Henry, y así acaba uniéndose a él. Real Downs Actualmente tiene 23 años de edad. A Real le encanta la moda. Tiene bastante repertorio en su armario. También le encanta salir de compra y de cena con sus amigas. Tiene la afición de montar a caballo. Sean Ryan Es actor. Nació muy cerca de Hollywood. Con solo 6 años. Actuaba en teatro. Aquí es Jasper Dunlop, uno de los mejores amigos de Henry. Está lleno de ideas, pero la mayoría son bastante disparatadas. Hoy en día, tiene 21 años de edad. Shen es bastante aficionado al motor y al gimnasio. Tiene una estupenda moto. Y le encanta pasar tiempo con su perro, un precioso husky siberiano. Michael D. Cohen Actor que comenzó a actuar con 20 años. En la serie es Shoals. Un trabajador del Capitán Man. Fue quien construyó la Capicueva. Tiene como novia a un androide que cambia de forma. Actualmente tiene 48 años de edad. Es un firme defensor de los derechos LGTBI. Le encanta viajar. Especialmente le gusta hacer rutas por la montaña, a lo que también le acompaña a su mascota. Jeffrey Nicholas. Es actor, productor y músico. Hizo su debut con 12 años. Interpreta a Jake Hart, el padre de Henry Pipe. Actualmente tiene 48 años de edad. Es uno de los integrantes de la banda de música Blue Man Group. Da conciertos durante todo el año por todo el mundo. Maeve Tomalti. Estudió en la Universidad de Berkeley. Interpreta a Bianca, una chica popular y uno de los intereses amorosos de Henry. Hoy en día tiene 23 años. Vive actualmente en New York y es imagen de una nueva red social similar a TikTok. Y tiene un buen gusto para la moda, como demuestra en sus redes. Carrie Barrett. Es una actriz que estudió Bellas Artes en las series de la reportera Mary Gaperman, que cubre todos los sucesos relacionados con Henry. En la actualidad tiene 44 años. Nació en Virginia y tras estudiar Bellas Artes, decidió estudiar guión de ficción, lo que le valió para ponerse delante de la pantalla. Mike Ostrowski. Es actor, escritor, director y productor. Interpreta al Dr. Minjack, el mayor enemigo de Henry Danger. Tiene un arma que hace volar los globos extremadamente rápido. Hoy en día tiene 48 años y se encuentra ocupado en la dirección de varias películas y la escritura de guiones. También es un aficionado a la botánica. Winston Story. Es actor. En la serie interpreta a Trent Aberinder, el periodista que informa de las actividades de Swellview. A menudo no deja hablar a Mary, lo que hace que tengan una relación bastante tensa. Actualmente tiene 53 años. A pesar de su edad, no tiene una dilatada carrera en televisión. Siempre ha tenido papeles ocasionales de pocos capítulos en series. Matthew Zang. Es un joven actor que tiene un papel recurrente como Oliver Puck. Sus mejores amigos son Oliver y Sidney Birbaum. Y Henry suele defenderle de los abusones en el colegio. Hoy en día tiene 21 años. Está probando suerte como cantante y parece que tiene bastantes fans que le apoyan. También aparece en una serie llamada Skin Can Breeds. Joey Cabrillan. Es un actor estadounidense que interpreta en la serie Sidney. Es una persona coherente pero peculiar. Es inteligente. Pero se vuelve algo tonto cuando se junta con Oliver. Actualmente tiene 26 años. A Joe le gusta el estilo clásico y es un apasionado del mar. Por eso siempre que puede se toma unas vacaciones en la costa. Duncan Bravo. Es actor desde la década de los 90. En la serie es Mr. Go. Es el cajero y trabaja con el capitán. También tiene una extraña planta carnívora llamada Omar. Hoy en día tiene 59 años. Duncan es aficionado a montar en bici. Le gusta disfrazarse, el mar y conducir este precioso Ferrari. Ella Anderson. Es actriz. Con solo 5 años debutó en Disney. Aquí interpreta a Pepper Hart, la hermana de Henry. Es una gran fan del capitán y Keith. Es una sabelotodo y escandalosa que siempre está gritando. Tiene 18 años. Ella es una apasionada del arte. Tiene retratos suyos en casa. Le gustan los colores vivos y la ropa deportiva. Cooper Burness. Es actor. A pesar de su edad, ha comenzado a actuar en la pantalla hace poco. En la serie es el capitán Man, el superhéroe de esta historia. Actualmente tiene 44 años. Cooper está casado con Liz Stewart, también actriz. Ambos tienen una hija y es un gran aficionado al tenis y al fútbol. ¿Y a ti cuál ha sido el cambio que más te ha sorprendido? Déjanos saberlo. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte. 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 No olvides suscribirte.